Tres llamadas bastaron al subjefe de la Guardia Nacional en Michoacán, Francisco Javier Mercado Gamiño, para movilizar a sus elementos y rescatarlo de un filtro de revisión en el que se negó a mostrar su licencia de conducir y tarjeta de circulación a personal de tránsito y movilidad en un cruce de la ciudad de Morelia. La escena, donde el mando fue auxiliado por al menos cinco militares armados a bordo de una camioneta artillada de la Guardia Nacional, quedó grabada en un video en poder de El Universal. El episodio protagonizado por el segundo al mando de Fidel Mondragón, coordinador de la Guardia Nacional en Michoacán, se registró el jueves 9 de abril en el cruce de Avenida Madero con Periférico Norte. Tras negarse a mostrar sus documentos, el subjefe de la Guardia Nacional empezó a realizar llamadas desde uno de los teléfonos celulares que portaba, avisó su situación y dio sus coordenadas. En los diez minutos que dura la grabación, nunca dio su nombre ni cargo que ostenta, a pesar de la insistencia del oficial de tránsito para que mostrara su tarjeta de circulación y licencia de manejo vigente. Enseguida arribaron al menos cinco militares con sus armas de cargo en una camioneta de la Guardia Nacional y flanquearon a su jefe, quien intenta intimidar a los elementos de tránsito al grabar con un celular. Antes de retirarse, Mercado Gamiño se dirige al oficial y le da una orden para que se lleve el vehículo particular en el que fue retenido para la revisión. La Guardia Nacional reiteró que no tolerará ninguna conducta alejada de la ley, de sus elementos, luego que el Universal diera a conocer el video en el que el subjefe de la corporación en Michoacán, Francisco Javier Mercado Gamiño, se negó a identificarse en un filtro de revisión instalado en la capital del estado. La vocería de la Guardia Nacional informó que se realizará la investigación correspondiente y en caso de que resulte alguna responsabilidad administrativa y o legal contra Mercado Gamiño, se procederá conforme derecho. ¿Me deja ver su placa nada más de la tarjeta? Digo, por favor, hombre, ahora veo a qué se dedica. Digo, me extraña de ser una autoridad, señor, y actúe de esa manera, por favor.